La diputada federal Benelli Hernández Ruedas participó en el arranque de la Semana Nacional de Seguridad Social en la Cámara de Diputados, que tiene como propósito establecer mesas de trabajo con autoridades y personal de instituciones de salud para revisar temas trascendentales que permitan el acceso universal al sistema de seguridad social y salud. Fue así que se llevaron a cabo diversas reuniones en las que se analizó la prioridad de cada mexicano que goce de atención médica, así como de cada trabajador pueda contar con seguridad social para recibir beneficios y garantizar la protección gratuita de su salud. Hernández Ruedas, quien funge como secretaria de la Comisión de Seguridad Social de la 65ª legislatura, manifestó que para garantizar la seguridad social como un derecho humano se debe asegurar el acceso a la atención médica para todos, el otorgamiento de prestaciones de ley, pensiones y jubilaciones dignas, así como acceso a la cultura y al esparcimiento. Para ello, afirmó que son necesarias la creación de políticas públicas que permitan dejar de lado la discriminación o exclusión social de los beneficios que brinda contar con seguridad social para dar oportunidad a una vida digna a todos los mexicanos. Las y los mexicanos mencionó, merecemos gozar de calidad de vida, que se garanticen los derechos fundamentales desde el nacimiento, por ello va a proteger los derechos de trabajadores para que reciban mejores prestaciones, asistencia médica oportuna, apoyos cuando se tiene alguna incapacidad por accidente o discapacidad, entre otras acciones en pro de las familias mexicanas. Gracias por ver el video.